Y hoy lo logramos, hoy lo logró nuestra nación, hoy lo logró cada ciudadano venezolano, hoy lo logró cada víctima, cada activista de derechos humanos, cada organización no gubernamental. Hoy Venezuela sabe que el tiempo de la impunidad terminó y que va a haber justicia. Tristemente esa justicia no será aquí hoy en Venezuela, pero está siendo el de Dios. Lo que sí es verdad es que queda prohibido el ingreso a Estados Unidos de todos los altos funcionarios del régimen. Y entre ellos se encuentran la señora Delcy Rodríguez y el señor Jorge Reaza. Entonces, como te digo, yo no sé si me retiraron las credenciales o no, no lo puedo firmar ni negar, pero sí sé que lo pueden estar en Estados Unidos. Ni ellos ni sus familiares directos. Y a ver, eso es que afecta la economía venezolana. Como decía el diputado Cristardo, en nada. Eso los afecta a ellos.